Las muertes violentas vuelven a generar consternación en la población. En los primeros días de la semana ya se habían cometido tres homicidios. Dos de los casos ocurrieron en zona urbana, mientras que el tercer asesinato se dio en zona rural. Lamentablemente hasta la fecha tenemos, desde el domingo a la fecha tenemos tres personas fallecidas y un herido, una persona lesionada. Para las autoridades civiles, de policía y militares, el reto sigue siendo el esclarecimiento de estos hechos, pero más importantes aún, buscar las medidas urgentes que garanticen mayor seguridad en el territorio. Estamos muy preocupados y muy concernados por las situaciones que se han venido presentando en los últimos días. Hemos articulado y apoyado al tema de la fuerza pública porque no queremos que estos hechos se sigan presentando en el municipio. Nuestro total apoyo para la fuerza pública a fin de contrarrestar esta situación. Sabemos que la población tiene miedo, están asustados, pero nosotros como administración también estamos preocupados por todo lo que está pasando en el municipio. Desde la institucionalidad estamos haciendo todo lo humanamente posible, un trabajo muy articulado para poder garantizar la tranquilidad y seguridad de los hurraeños. Se está trabajando con grupos especiales, personal de inteligencia, ejército, fiscalía, para poder llegar a un buen resultado y poder presentar el trabajo realizado ante la opinión pública. Vital entonces el trabajo mancomunado de las autoridades, la intervención social y el fortalecimiento de las medidas que ayuden a controlar estas graves situaciones de violencia.